Quiero ver al enano amarillo, sospero, sospero, yo también ¡Yo también! ¡Dámelo, eh! ¡Hijo de puta! Me liodas Mientras no exista un juego de Naruto que merezca la pena jugar Eres el único rubio que me interesa Porque en el My Hero Academia no hay nadie rubio Bueno, Mirio, pero no está en el juego aún De momento eres el único rubio que me interesa Así que espabila, hijo de perra Me tienes que salir, ¿eh? Me tienes que salir, no me jodas Así que pórtate bien, por favor En la JP 900 y 6 de 6, en la global 600 Increíble Y es a Boruto, Boruto es una mierda Boruto es basura El Meliodas en el pájaro está fuerte Pero en el tercer piso me sigue abriendo el culo A ver, yo se supone que tengo el equipo para el pájaro No me tengo que preocupar por el Meliodas, así que estamos bien Bueno, gente Ha llegado el momento Después de tantísimo tiempo sin sumonear Tengo suerte acumulada Y lo sabéis Lo voy a sacar Bueno, a ver He tirado 900 diamantes al banner de King Tampoco tendré tanta suerte acumulada Pero confío plenamente en mí Yo fui A la calle Estamos, por cierto Estamos en directo Pasaos por los directos No sé qué cojones hacéis Acaban de banear a alguien Porque por lo visto han sacado al personaje en la segunda tirada Así que Vamos allá Ya sabéis que ahora es el CAF de Free2Play 100% eh 100% real no fake No pienso meter ni un euro en este juego Más no Se acabó No pienso meter un puñetero euro en este juego Se acabó Así que Me tienes que salir con lo que hay Tengo por farmear Así que tampoco hay excesivo problema Pero 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 quiero que me salga pronto Por favor Porque si me sale pronto Dejo de tirar Y ya ahorro ¿Por qué? Porque soy un jugador Ahorrador Animación de SSR De momento no del todo Me lo han explicado antes Bueno Por lo que sea aquí Vamos a dejarlo ¿Vale? Vamos a dejarlo Porque hace mucho que no vemos un sumo Pero por lo que sea aquí No va a salir ¿Vale? Se supone que me pueden salir SSR ¿No? O sea Como está bug Pueden salirme SSR Bueno No va a ser el caso No va a ser el caso Todo bien Todo bien Todo bien Todo bien Dejadlo de pie Para llegar 8 minutos Puede ser Puede ser Puede ser Uf Venga va Dámelo eh Espada rota Ugu SSR Eso es festival ¿No? Se supone Si esa animación de SSR Es festival por cojones El festival ¡Ole! 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 Si tienes al personaje subido no No me jodas Es el último ¡Hijo puta! Si un sac no lo tengo Me haría feliz la verdad El idiosa no El idiosa no Por favor Gozer Había cerdo Había cerdo Había cerdo Había cerdo eh Yo no he visto ningún Meliodas aún Ni ninguna Elizabeth Vamos Con un pantalla así Mario Gimpollas Facilísimo Facilísimo Que fácil es este juego Que Demasiado fácil Kaelon Eres el puto amo Así sí Así sí Así sí Bien hecho Así sí Ahora el 0-10 En placement Para equiparar El card Yo creo que está bien Bueno gente Yo creo que Que ya Ya hemos terminado Ya hemos terminado Ahora tiraremos El multi que regalan Y ya está Ya tenemos al personaje Así que maravilloso Bueno Billu Te echaré de menos 10 minutitos 27 multis Para que salgan Que hace los sacandos Así me gusta Pues nada Tenemos al enano cabezón Bastante feliz Obviamente Como no Al final es un personaje Bastante exclusivo Y sinceramente Me preocupaba Quedarme sin él Pero ya está Lo tenemos Hijo de puta Bueno Me acabas de tirar Un multi por la cara Me hace hasta ilusión Hacía mucho tiempo Que nadie me tiraba Un multi por la cara Así que Vamos para allá Keylon Lo tiro a gusto De verdad que lo tiro Muy a gusto Bien hecho Bien hecho Vamos a tirar El multi El multi extra Multi por la cara Vamos a tirar A melodías A ver si sale Q-Sack ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que sale Q-Sack? Sería bastante bonito 10 sentadillas Me hago las sentadillas también Que todas estas cosas Pasan en directo Gente Así que Obviamente Esto os lo perdéis Si no Si no estáis en directo 3 4 5 6 7 8 9 10 Pero no ha elegido Banner Entonces el banner Lo elijo yo Bueno No ha ocurrido Esquipeamos Y me voy Más contento Pero vamos Me voy Más contento El juego El juego Me quería de vuelta Gente Me quería de vuelta Me quería de vuelta Tenemos al enano cabezón Bien hecho Bien hecho Keylon Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Contigo Lo merecía Lo merecía Totalmente Vamos a meterle Una estrellita De estas Que tengo 9 Pero dejad de tirarme Multis Por la cara Eres un hijo Ahora compran las skins Hostia Es verdad Las skins Dejad de tirarme Multis Por la cara Cabrones Que hay que comprar skins Mario más no El siguiente Sé que es falso Cerdito Bueno Por lo que sea No va a salir Festival Por lo que sea No va a salir Festival De vídeo salva Porque llevo dos días Vaneando a gombillo Bueno Otro Multis Vacío Yo creo Que ya Bueno Yo creo Que ya se ha equiparado El karma ¿Verdad? Ya se ha equiparado El karma Estamos bien ya ¿Verdad? Ya puedo parar ¿Me dejáis tranquilo? Ya por favor ¿Puedo poner guapo A mi niño? Gracias Míralo Míralo Que le tengo Comprar skins Gente Le tengo Comprar skins ¡Olé! Sub Espe Ah coño Que no Y necesito dos Ole, 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 ole Ole, 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 ole Mira como se hace el longi ¿Qué ha pasado? Otro no Tío No estaba leyendo Tío Podéis parar ya Que me tengo Que comprar skins Podéis parar ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Pero estáis enfadados ¿Por qué estáis enfadados? No lo entiendo ¿Por qué no os alegráis? Mira no voy a hacerle No voy a hacerle El siguiente awaken Porque me va a salir Me va a salir un dupe ahora Así me lo ahorro Usar la de drole Coño Drole es un buen personaje Pero ahora ya sé Cuáles tengo al tope Sin necesidad de mirarlo Y eso está muy bien Cerdito Espadita Posible animación De SSR aún Bueno, igual no Si, ¿verdad, Oblan? Enchanto Naruto Blazing No, no hagáis eso, tío No hagáis referencias a A eso, tío Me sabe mal Podemos dejar ese tema aparte No saqué 4 de 6 en una rotación Ni tan mal Destoyerex, tío Ni tan mal Le va mejor En general Exagerado A ver, se ha anunciado Un juego nuevo Eso ya de por sí Ha sido una buena noticia Pero no tiene nada que ver Una cosa con la otra, tío No seamos tan negativos, por favor Pero bueno Se acabó Ya hemos jugado Lo suficiente al Grand Cross Obviamente estamos de celebración Por cierto Esto ha sido mi lotería 6 skip tickets Y 30 yukes Espero que la vuestra Haya sido mejor Porque la mía es XD Así que vamos al lío Estamos bien Estamos bien, Ángel Bastante contento Ay, por cierto ¿Verdad? ¿Verdad? Gracias por ver el video.